Distable número uno Pido la palabra, pido la palabra Pido la palabra, pido la palabra A la gente que nos dio la palabra y no se había notado, no se había notado y un tiempo tenió la palabra. A la gente que nos dio la palabra, si es humildad, en todos los dólares, y responsables estamos propios estamos teniendo y empezando a estación y responsables y desiguales y responsables y desiguales y desiguales y desiguales y desiguales y desiguales la figura del cielo por la matrimonatía ha creado los calles de la democracia y el grupo de la palabra no se había votado y el presidente de la lástima ¿Por qué motivo no se le permite al Frente para la Victoria al bloque nuevo del Frente para la Victoria a Urlinga con Cristina utilizar ese nombre y se lo abucheo durante toda la sesión? Bueno, el abucheo no me pertenece yo te digo que no le pertenece el Frente para la Victoria porque no hay quien la reglamenta y ellos dicen que es Frente para la Victoria nosotros participamos en la última elección en la última elección nuestra boleta si querés la tengo en la oficina y te la muestro dice Frente para la Victoria ¿Pero sería Frente para la Victoria el Partido Justicialista? ¿Ustedes lo han remarcado? Claro, pero ellos se denominan Frente para la Victoria porque dos veces quisieron proponer Frente para la Victoria ellos tienen que cambiar el Frente para la Victoria pero el Frente para la Victoria no lo pueden utilizar ¿Y cómo se entiende que el nombre del Frente para la Victoria lo estén acaparando desde el Partido Justicialista cuando el Intendente Luis Acuña se ha manifestado contrario al Gobierno Nacional en este momento cercano al Intendente de Tigre Sergio Massa y ha criticado las acciones del Gobierno Nacional Te equivocas No, no, lo dijo el Intendente Luis Acuña está contrario, está como socio político de Jesús Carilino está pegado a Sergio Massa permanentemente y está criticando las acciones del Gobierno Nacional Yo tengo mis dudas al respecto de lo que decís No, no, lo dijo el Intendente pero lo dijo públicamente, no es una apreciación mía Tengo que decirte que el Intendente no se fue del Proyecto Nacional el Intendente sigue en el Proyecto Nacional ¿Sigue junto a Cristina entonces? Sí señora, entonces nosotros seguimos siendo Frente para la Victoria ¿Usted hace que Luis Acuña sigue junto a Cristina? El señor Intendente sigue en el Proyecto del Gobierno Nacional ¿Apoya a la Presidenta Cristina Fernández de Tierna? Parece que no entendés Él dice otra cosa públicamente Bueno, después pregúntale ¿Tú hubo una reunión previa con el Intendente Luis Acuña antes de venir acá al encuentro? Lo pasé a saludar a Luis, estuvimos conversando con él escuché mucho de todo lo que viene llevando adelante dentro del municipio de Úrdiga me interesaron muchas cosas mucho en gestión de obras públicas, en salud todo lo que se está haciendo yo soy muy amigo también de Jesús Cariglino y estuve viendo también todo lo que han hecho ellos Hemos estado recién con Luis, ayudándonos, conversando con él y quiero agradecer en primer lugar un abrazo grandote de todos los peronistas cordobeses ¿Y por parte de Luis Acuña encontró una aceptación hacia la propuesta que vino a hablar usted? Hemos coincidido en muchas cosas con Luis y yo he aprendido mucho porque yo escucho mucho y a mí me gusta cuando veo intendentes exitosos que llevan bien la administración que tienen superávit fiscal como tiene él atendiendo todo lo que está haciendo la municipalidad me gusta escucharlo porque siempre aprendo algo nuevo Hilda López debut del bloque Frente para la Victoria Urlingan con Cristina pero con problemas hubo faltas de respeto, hubo abucheos no les permiten usar el nombre y el presidente del Consejo Liberante insiste con que Frente para la Victoria son ellos incluso dicen que el intendente Luis Acuña no se alejó del proyecto nacional Bueno, si no se alejó lo disimula bastante bien pero de todas maneras las grandes críticas que hace hacia el Frente de la Victoria que conduce Cristina Kirchner son terribles pero sí, en la lista fuimos todos juntos Frente para la Victoria nosotros somos hoy Frente para la Victoria Urlingan con Cristina y si lo acepto o no ya es un problema personal de él o del bloque nosotros vamos a seguir siendo bloque Frente para la Victoria Urlingan con Cristina al margen de las faltas de respeto que ustedes hoy vieron o sea, no se me dio la palabra algo que va en contra del reglamento o sea, se le daba la palabra a quien quería no podía conducir las agresiones que hemos tenido de las barras que trajeron porque son barras las que trajeron bueno, ustedes vieron y nosotros fue el debut y creo que fue muy bueno Y concejal, usted sufrió el atentado de su auto directamente le incendiaron el auto y esto pasó casualmente después que decidió integrar este bloque y alejarse de la conducción del intendente de Urlingan Luis Acuña ¿esto es común en Urlingan? ¿se parece bastante a su socio político Jesús Carilino en Malvinas, Argentina? ¿tenemos datos de que ha habido otros casos con opositores? ¿cómo lo están atravesando en este momento? La realidad es que estamos en democracia y tendrá que ser la opinión dividida y ser respetada de ambas partes Nosotros en ningún momento agredimos ni con opiniones ni con decretos ni haciendo proyectos contra el gobierno local pero tampoco indudablemente hay que repudiar el tema de lo que hicieron a mi vehículo porque nosotros estamos trabajando en el consejo liberante y digo por momentos se ponen a favor del repudio y por momentos tiran papel donde dice de la ceniza resurgirá la EFE me recuerdan continuamente lo del vehículo y la realidad bueno ¿se lo sintió como una amenaza más? No yo mientras mis hijos estén bien lo único que me interesa dentro de la familia o sea que lo del auto puede ir y venir lo material va y viene pero indudablemente lo que están sufriendo son mis hijos espero que ninguno en la realidad pase por este momento porque lo que más sufren es la familia ¿Ustedes creen que puede suceder algo más? ¿Han sentido esto como un amedrentamiento? Esperemos que no suceda más estamos en democracia no queremos volver a 30 años atrás no queremos volver a las épocas de Morón nosotros presentamos un repudio y no les gustó nuestro repudio porque nosotros repudiábamos totalmente las agresiones y queríamos justicia y queremos justicia para los agresores tanto materiales como intelectuales si no les gustó eso lo lamentamos pero no queremos para ninguno de nosotros ninguna otra cosa porque todos tenemos familia hoy le tocó a Miguel que tiene su familia sus hijos yo tengo mis hijos Carmen tiene su familia sus hijos ¿por qué tenemos que estar nosotros sufriendo amenazas de este tipo o que nos vengan a gritar o a tirar cosas como me tiraron a mí estando en la banca o sea cosas que no tienen sentido y papeles que dicen barbaridades agredir verbalmente a una compañera nombrando al esposo donde no tiene nada que ver o sea me parece que se les saltó la cadena a todos los muchachos pero bueno si están nerviosos como diría Néstor Kirchner lo lamentamos nosotros vamos a seguir trabajando por el proyecto de Cristina Kirchner vamos a seguir por el movimiento nacional y popular y vamos a seguir adelante hoy estamos en Urlingan trabajando con Juan Zabaleta con Juanchi estamos con él vamos a seguir él trabaja por Urlingan hace cosas por Urlingan está trayendo todo lo que no quiere traer Luis Acuña a Urlingan lo está trayendo él con Juanchi